Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más Y en más y en más Crecemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y en más y en más Y en más y en más Gracias por ver el video.